Iniciamos de inmediato con las informaciones. La Unidad Médica Nicaragüense reconoce que hay una baja en los casos positivos de COVID-19 en nuestro país, pero esto no significa que la pandemia esté desapareciendo de Nicaragua. Por lo contrario, ellos confiesan que es necesario no confiarse ni descuidar las medidas de prevención, pues sería un error sanitario. Durante el mes de julio, la Unidad Médica registró un promedio de 50 a 60 llamadas de personas pidiendo atención por posibles síntomas de COVID-19, mientras en mayo y junio eran de 100 a 120 las atenciones realizadas. Yo, no sé si te acordás, cuando tuvimos otra entrevista, yo te mencionaba que a finales de mayo e inicios de junio el promedio por día era de 120, entre llamadas y mensajes. Posteriormente, ya en la segunda quincena de junio y entrando julio, ya hubo una disminución a 80 por día, y actualmente el último reporte que tenemos es que bajó como a 55 por día, o sea, el promedio anda entre 55 y 60 cuando mucho por día. Entonces, quiere decir que sí la tendencia ha sido hacia una disminución, ¿verdad?, de por lo menos de las llamadas de teléfono. Pero, bueno, también eso se puede observar por una disminución, un relajamiento que estamos viendo en la población, justamente porque ha habido esa sensación de disminución de casos, ¿verdad? Ahora, sin embargo, doctora, en las llamadas, ¿ustedes qué se han encontrado? ¿Qué es lo que le ha dicho la población realmente? ¿Ellos incluso sienten esa relajación? Gente que las llamadas, acuérdate que comenzaron siendo los departamentos más afectados, eran siempre Managua, estaba Chinandega, estaba Matagalpa, estaba Masaya, y actualmente hay una disminución de casos, pero hubo una tendencia todavía la semana pasada, o sea, hace dos semanas, de que se habían trasladado más casos hacia la zona rural. En la zona rural, la situación es que es menos población, pero su sistema de salud o sus unidades de salud, pues son más precarias, ¿no?, y también la cantidad de personal, así que podía ser, en ese sentido, más afectada a la población, pues quizás no tener el acceso a las unidades de salud o a personas que les pudieran.